hola muy buenas a todos ante todo quería pedir disculpas por no subir vídeos al canal me ha sido imposible complicado por motivos personales ha sido imposible poder subir vídeos quiero hacer una serie de vídeos cortitos con monumentos significativos de que aparecen en el simulador con las distintas actualizaciones de las distintas regiones mundiales que está habiendo y que ya aparecen quiero que sean vídeos cortos para que no sean largos y pesados de ver los vuelos los vuelos ya largos con muchas más cosas que hago lo hago en el canal de tweets si queréis pasar por ahí estáis totalmente invitado y bueno el vuelo que vamos a hacer también quiero pedir disculpas porque yo no soy experto un piloto en helicóptero llevo volándonos muy poco y me están cantando el tema de los helicópteros estoy con el fly side con el 206 en modo realista obviamente esto es como todo necesitan muchas horas de práctica no llevo la suficiente por falta de tiempo también esperamos estoy haciendo un tweet directo con el helicóptero y poquito a poco y le vamos cogiendo un poquito el truco que va donde vamos a ir vamos a un vuelo muy cortito estamos en el reino unido inglaterra y vamos ya esto o stone en geón como lo queráis decir me gustaría leer un poco es un monumento un monumento megalítico que patrimonio de la humanidad y bueno voy a leer un poquito lo que es muy bien wikipedia quiero hacer esto con varios vídeos de los sitios donde vamos a ir que van a ser vuelo muy cortito vamos a volar muy bajito vamos a acercarnos mucho a los monumentos que vayamos a ver y bueno pues stoneche dice que dice guiquipe dice que es un monumento megalítico tipo cromplex además de otros elementos como hoyo foso montículo etcétera construido entre el final del neolítico y principios de la edad de bronce está situado cerca de amesbury en el condado de whittshire en inglaterra unos 13 kilómetros al norte de salivuri los arqueólogos consideran como probable que la fecha de conducción de distintas fases utiliza y utilización entre el 3.100 y el 2.000 antes de cristo bueno pues ahí tenemos que es lo que nos dice que es lo que nos dice wikipedia sobre stoneche que es lo que vamos a ver ahora stonehenge o stonehenge stonehenge no bueno vamos a tener vamos a despegar estamos a cero grados lo puesto grados centígrados vamos también el el cronómetro si lo si si no la lío vale vamos a poner el cronómetro vamos a ponerle pitot hit va un poquito a poner frecuencia de radio para tener un poquito de ambiente también y vamos a activar él no aquí en el traque r voy a ir por aquí vamos arriba a ver si no nos volvemos muy luego vamos a salir por esta pista de césped este aeródromo me he puesto un poquito me he hecho una línea por el gps para no perderme ya que yo no son los puntos de interés ni ningún elemento visual que me quite de inmersión en el simulador así que vamos estimando un poquito y nos vamos y hacia allá hay que tener cuidado con la velocidad del torque el giro brusco ya que se rompe el motor no podemos cargar he decidido también aparecer ya en pista ya con el del costo despegable sentía razón porque tengo un problema con el hardware y siempre me da hot estar en el arranque no sé qué problema tengo sé que qué el vuelo es muy cortito es complicado porque el helicóptero es muy sensible y vamos a darle cañita un poquito me gustaría hacer también algún vídeo de optimización del simulador de algunas cosas que he visto pero todavía estoy haciendo pruebas porque no sé si como cada cada pc es distinto que tengamos incluso el mismo hardware hay disculpadme disculpadme voy a hacer una cosa aquí disculpadme lo siento pero es que había cambiado una cosa para hacer unas pruebas con el tema de la fotogravetría disculpadme un segundito pero es que estaba haciendo unas pruebas porque había una serie de monumentos que había unos problemas con la vegetación y ahora por el tema de la fotogrametría vamos a poner esto así mejor venga vamos disculpadme si veis la imagen un poco extraña yo estoy en un monitor panorámico y estoy capturando solo que es la parte central lo que sería el 16 noveno y si me voy de la ruta vamos a ver en vez de esto nos vamos a ver un humo y como si tenéis cualquier duda sobre ya sabéis que yo estoy siempre trasteando con el simulador estamos haciendo muchos vuelos con helicópteros con josé luís el otro día también estuve con otra persona que hace también vídeo en youtube estuvimos también haciendo unos vuelillos el colegas es un artista con los helicópteros yo ya os digo estoy aprendiendo y bueno voy poquito a poco si ya os digo si queréis pasar por el canal de twitch y a veces que no se me olvide ponerlo en la descripción del vídeo muchas veces ahora estoy intentando grabar varios vídeos seguidos y luego ya hacer todo para subirla a youtube miniatura con la postura pero que no se me olvide y ahí si tenéis cualquier duda o incluso si os queréis apuntar a hacer alguno de los vuelos que hacemos con el helicóptero obviamente muchas veces aunque no sigan una ruta me temo que sea una ruta porque en veces solo para no prendernos entre nosotros ya que aquí no tenemos ni piloto automático ni nada de eso está aumentando la temperatura y un poquito entre cero y un grado en teoría el primer punto que tengo hecho esto es muy sencillo es salir de un aeródromo más cercano en ese caso era un aeródromo de tierra bueno de césped ir al punto de interés importante y coger y al siguiente aeropuerto nada más no quiero que sean vuelos muy pesados tampoco ahora bajaremos un poquito también la velocidad ya digo discúlpame si no no soy ningún experto en el tema del helicóptero intento ir aprendiendo poco a poco pero eso es como todo es práctica y por lo que me da cuenta el helicóptero cuando lo dejas de volar un tiempo es puñetero puñetero en teoría eso lo deberíamos tener aquí delante estoy mirando a ver si tengo otro mapa por ahí que no lo he puesto al final vale creo que es esto que tenemos aquí efectivamente ahora a ver si puedo hacer un estático ya os digo soy un poquito melón todavía con los helicópteros esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados o con lo que yo estoy acostumbrado vale y además hace días que no lo vuelo no es poco pues este es el monumento aquí viene la gente a hacer rituales de las primas veras que no sé que es muy longa si alguien lo sabe que me lo diga creo que para los solsticios de verano y toda esta historia la verdad que es bastante impresionante ver lo que hicieron en esa época yo he tenido la suerte de verlo cuando era jovencito estaba viviendo aquí en este país y fui en una excursión a verlo lo que pasa cuando eres pequeño no aprecia estas cosas como cuando eres mayor si te gustan si no pues te importa bastante bueno pues este monumento que os digo que es bastante es bastante impresionante en la realidad os lo digo que es una pequeña pasada así que tampoco vamos a quedarnos ya más muy bonito y lo que vamos a hacer es el escenario de islaterra ahora mismo no tengo revés puesto porque estoy haciendo bastantes pruebas con distintos tipos de escenarios y rendimiento tengo también vr y estoy viendo temas de rendimiento del simulador lo que va mejor lo que va peor donde se le puede sacar es primima fps donde no pero claro todo eso es muy relativo porque depende del hardware de cada uno incluso los ordenadores con el mismo hardware van a ir distinto intenta siempre tenerlo más limpio y lo más actualizado sobre todo algunos algunos a donde de la página de fly sin toque ya no se han actualizado durante un tiempo a lo mejor puede dar problemas con los distintos desde el simulador voy a ver si veo por lo menos el aeropuerto tengo también el wheel of ufr donde viene donde se ve todo esto de aquí a ver que esto las líneas lo que pasa es que creo que está sin actualizar de hace bastante tiempo aunque siguen trabajando en la región 3 esto es la región 1 que es europa luego tiene la región 2 que es estados unidos y sudamérica y están trabajando en la región 3 que es asia que creo que la terminarán en breve me estoy yendo de la ruta pero ese objeto no sé por qué creo que están consumiendo quizás más de la cuenta obviamente en este simulador se disfruta mucho el helicóptero pero también se leen mucho la estructura a muchos escenarios pero comparado con otros simuladores no tiene esto es una barbaridad todas las líneas eléctricas están representadas en teoría tengo también puesto un tema de pantas nucleares y tal pero creo que estos objetos a lo mejor no están muy optimizados sigo haciendo pruebas para ver qué ahora mismo compensa o no sobre todo cuando ya te pone un vr yo lo tengo un nivel de detalle muy alto en tema de lot pero porque he cambiado el microprocesador y ese microprocesador para el simulador en concreto esto es una pasada todas las líneas que ven la aquí a mala ruta que ya me estoy yendo por los cerros de v todo lo que sea cosas que se muevan barcos vehículos que se mueven por carretera tráfico y a de otro avión es lo que más nos va a consumir la cpu y casi todo el resto va a ser nos va a tirar de la gpu de la gráfica ya no los objetos que estamos viendo son de son de más cosas estoy estoy grabando lo justo cuando ha salido en la nueva actualización que creo que será el world update 12 si no recuerdo mal de nueva zelanda nueva zelanda es una pasada lo volé yo muchísimo con con un lado aunque tenía el revés x de nueva zelanda sobre todo en prepart 3d me lo hice de cabo a rabo nueva zelanda todavía no ha probado por ahí a ver si en breve lo lo hago tendremos el aeropuerto de aquí muy cerca donde vamos a aterrizar no sé yo el aterrizaje como se le dará quiero pedir disculpas porque ya os digo pero es que se disfruta mucho más ve todo estos monumentos desde el helicóptero que desde cualquier avioncito de aviación general cualquier avionetita con la que vayamos por muy despacito que vayamos la podremos sobrevolar si hacer un 360 sobre él pero la libertad que te da el helicóptero es una auténtica pasada en este simulador se disfruta pero mucho 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 voy a ver tengo 14 nudos de viento a ver si voy a desculpar un segundo me he quitado el tracierro un momento vale podemos aterrizar por la pista que tenemos la suya temperatura a dos grados centígrados voy a ver un momento mira lo tenemos que tener ahí delante del aeropuerto voy a hacer un aterrizaje un poco sui generis vale porque esto ya no es lo mismo que una aviación general un airliner sabe que yo hay line acá de los vuelos menos como mucho el el baile 146 de las flag es así me gusta bastante ahí tenemos ya vamos bajando la velocidad sin caernos un poema con el trimarillo en este helicóptero es puñetero la verdad está metiendo bastante el viento esos microparones es lo que estoy intentando solucionar porque es que los veo tan aleatorios un aviento cruzado que me está costando mucho poder arreglarlo pero mucho 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 donde voy a dejar esto pues buena pregunta vamos a dejar por aquí mismo quiero ponerlo un poquito más en el centro disculpadme que no sea muy allá pero lo estoy aprendiendo a volar en realista y oye para que no he volado jamás ligostro nunca me ha dado por volar ligostro pero en este simulador como se ve todo creo que merece mucho la pena este me ha encantado este es flying sight y me está costando a ver si metiéndolo un poquito más a favor de viento aquí lo puedo dejar me lleva mucho el viento mar aquí lo dejamos este maravilloso y nada muchísimas gracias os invito a pasarlo con el canal de tweets estamos haciendo también otras cosas con otro tipo de simuladores no comento mucho porque todavía sigo estudiando un poco el tema y nada dar las gracias a los que veáis este vídeo y espero poder continuar se sigue haciendo esta serie de vídeos cortitos con monumento histórico monumento importante que hay en el simulador que están representados en el simulador que lo podemos disfrutar todo y que creo que bueno pues si por desgracia no podemos visitarlo en la realidad pues bueno que lo veamos virtualmente y en qué cosa más bonita que en un simulador de vuelo chicos muchísimas gracias por todo no me entretengo más apago ahora ya esto apago ya el helicóptero un abrazo muy fuerte nos vemos en el siguiente vídeo y nada hasta la próxima chao chao un abrazo un abrazo